Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rodex Norris Con Pokémon Revolution Online y estamos pues por esta zona Esto no sé ni qué coño es Y vamos a irnos por aquí, vamos a enfrentarnos a los que podamos Y vamos a mirar qué podemos hacer Alerta enemigo Yups, Sandlass Contra este me enfrenté ya, porque no me acuerdo No hay problema Un crítico Pues muy bien Voy a tirarle un rayo confuso Total Oh hoy Has fallado porque soy fantasma No que soy un fantasma, sino que soy fantasma Pues nada, no me acuerdo si me enfrenté a este ya No estoy seguro Que vas a fallar siempre compañero No lo entiendes Venga, mueres Trajes de tipo tierra Nivel 36 Ya Este que Pokémon era Tipo A0 Tipo A0 de tierra o algo No me acuerdo bien Mierda, eso sí me hace daño Voy a probar con esto A ver si No le había hecho nada Dale con un psicopem No sé si le podré llegar a matar Yo voy a intentarlo Me va a matar él Ya lo estoy viendo Me mató Sí Era obvio Ahora voy a intentar hacer algo con este Que seguramente me mate Pero quiero intentar Subirle de nivel un poquito Aunque sea Venga, vamos a intentarlo Vale, sí, le he hecho algo Hasta nivel 32 Madre mía Cuatro nivel A0 Vaya hombre Un hombre Pues nada Cambiamos a Spark Uy, a Spark A Luz Ray Joder, pues no se me ha ido Cambiamos a Luz Ray Y que se lo cargue Luz Ray Es que ya sabía yo que iba a ir con estas Así que Vamos Bitch Eh, pues Se ha ido Una hostia Y lo he aguantado Las cosas como son Cosas claras Y el chocolate espeso, ¿no? Venga A tomar por culo a tu puto barrio Mierda seca Que sí, tío Vete Venga Ah, tú puedes pasar Sí Nadie puede detenerme Vale O sea, me he ido por aquí Que es por donde hay que ir Supuestamente Por lo que estoy viendo Tu, 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 tu Tu, tu Oh Que buena Vale, vale, vale No esperaba yo esto Joder, pues Si veis esto Eh Para los que lo estáis viendo Porque Porque queréis saber Cómo hacer las cosas Mmm No veo yo tan mal Eso de irte Por todos los bichos Bueno, todos los bichos Por todos los del Team Rocket Y reventaron la boca a todos Que por cierto Me he tenido que volver a enfrentar A estos dos Y a los dos de al lado A esos dos de abajo No me he enfrentado No sé si me enfrenté a ellos Pero si me enfrenté Me voy a tener que volver a enfrentar Esto no sé cómo coño va Pero yo me voy por ahí Vamos ¿Qué pasa? Lo cuelos Aquí hay una vieja Aquí está Lance Tronco Lance Puedes buscar una vida Eh, ese no es Lance Tendría que hablar con él ¿Por qué? ¿Qué necesidad, eh? Vas a Lance Bueno No es Rudex Rudex Voy a hablar contigo Pero We don't have time To chit chat No tenemos tiempo Para chit chat No sé Como ves After what's happening Antes de que lo que Después o antes After Creo que es después de lo que ha pasó Encanto Go right Of Team Rocket Me fui detrás del Team Rocket Pero la nueva versión Es peor Más 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 mala Sneaky No sé Más siniestra O más Sneaky Es a lo que se refiere Con Sigiloso Silencioso Para pensar Para pensar Que llegarían tan lejos Con la tecnología Has oído hablar Sobre la La gran Earthquake El gran Terremoto Que ocurrió Hace tiempo En la ciudad De Ecrutec Y Esto Va a ser más grande Y más fuerte Después de mis Mis cálculos Puedes generar Un terremoto Lo suficientemente Poderoso Como para Tumbar Yoto Y parte de Canto Joder Tenemos que Que no sea posible O lo que yo Me he inventado Que ha dicho eso Go in the room Myself But now Sensory bombs On the floor Ah que bien I did some investigation And I will say It's just Once So listen Wait a moment Where they lay There later The other one Is the room With Ocho Decks No me voy a Decks With Admin Christian Picture Te ¿Puedes callar? Cállate Colega Déjame en paz Un rato Cállate Un mes Colega Oye Rudes Tienes que irte A buscar Las cosas Para que Para Una puta imagen Es que me han dicho Todo para una puta imagen Tío Callao ya Callao ya ¿Y estos Quien coño son? Que Que Ok Greninja Que era tipo Agua Y que más Yo voy a pegarla Así Ok Vaya estimado Muy bien No lo he hecho No Perfecto Pues no Vas a morir Aquí no puede salir Nada más Que bichos De estos No Vale Perfecto Así Que guay ¿No? Van Payback Do the store Power In attack Target In attack Power Will Be Doble Oh O sea Que esto Puede llegar A ser El doble De daño Si el Enemigo Atacantes Guay Guay ¿Qué What's that? ¿Qué fue eso? El El Árbol Está vacío Ok Ah Espérate Que Tengo que No Let's see No Si Vale Hola Uh 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 El Team Rocket Es tan Guay Me Dejan Ir En bici Y aquí Aquí dentro No Tú no vas a tener Ese privilegio Oh vale Tío ¿Qué quieres que te diga? No me va la vida en ello Voy a curarme Porque tampoco soy imbécil No reparen gastos No me debería quitar mucho Perfecto Esto debería de dar una buena hostia Estamos al mismo nivel Vale Si Media vida Está bien Oh Hubiera sido la hostia Ya que le hubiera Le hubiera matado Se hubiera dado a sí mismo Ya hubiera sido como la puta polla No le he matado ¿Por qué? ¿Por qué no le he matado? Si le he quitado la mitad de la vida antes Ah Y ahora estoy envenenado Pues muy bien Pues muy bien Muérete anda Seguramente no Suba a un nivel Sí A nivel 38 Y yo estoy muerto No, no estoy muerto He subido a nivel 38 Sí, sí Hola Sanlas ¿Qué tal? Voy a cambiar al Pokémon Número 2 Porque no me vas a hacer nada ¿Verdad? Es este No me vas a hacer nada Salopunch Bitch Bitch Ya Obviamente no le hago nada La verdad es que estos Pokémon Molan bastante Porque al fin y al cabo Como hace la gilipollez esta de siempre Es un crítico ¿En serio? Madre mía Venga La verdad es que hay algunas veces que te preguntas ¿Por qué? Simplemente ¿Por qué? ¿Por qué? Hay mierda Que ha usado Acabar Venga Ahora sí Dale ahí Pam Joder Vaya mierda Pues venga Me gasto El que más PP tengo Que falle Sé que esto es una mierda Lo sé de sobra ¿Vale? Pero es que no me queda otra Nada más que usar esto Porque a este Pokémon No le queda más que hacer esto Es que Es que es tristísimo Hazme un ataque arena o algo tío Porque él es una pesadilla Es que usa todo el rato lo mismo tío Podrías usar otra cosa Lo sabes ¿No? No, no lo sabes Me he metido el dedo en el ojo Así Como dato importante En vuestra vida Me ha asustado No he llegado a Ay coño Sí Joder Es que estoy también yo a mi bola Sí He fallado Venga tío Porque esto no tiene como los hacks Que puedes esto Avivar un poquito más La llama De la vida Coño Qué pesados Sé que yo también soy un poco imbécil A la hora de De dejar todo esto Pero tío Es que Que sí Venga Shadow Ball Eh Shadow Ball está bastante guay Voy a cambiar por leak Shadow Ball está bastante guay Es un Una muy buena Venga No No le digas al Al boss sobre eso A mi A mi jefe Sobre eso No le digas Que he perdido No No podré Ir en bici En otras Instituciones Vale Vamos a ver Rats Ratas No hay Signo de ninguna Mierda De esas Vamos a mirar aquí Qué pasa loca Tienes idea De lo que está pasando Por si no lo sabes tú Compañera No sé qué decirte Pokémon tipo eléctrico No tengo ningún tipo de roca Encima Quiero decir Así que vamos a ir con este Thunderstorm Para ponerme paralizado Quieres paralizarme Hijo de puta Toma paralizado Y mueres Puto Y ya está Y un Arcanine Joder Pues que bien De puta madre No voy a irme con este Que es que Los ataques de tipo fuego A otro tipo fuego Como que Se la pelan Pero ha fallado Porque eres un mierda Me trae un chipazo Extreme speed Vamos que se mete una raya De speed Uy Otra vez Extreme speed Me pegas Pero yo te mato Adiós La verdad es que Yo creo que es Para ir contra Tengo que estar En el ordenador ¿Lo sabes? En el ordenador Alguna chica ¿No? No Pues nada ¿Qué pasa? ¿Hundun? Y ya está Ah y es un Hundun Ah muy bien Muy bien Si Está guay Es una putada Porque Tengo a todos los Pokémon Que le afecta Al tipo siniestro Excepto a Diplosion Y a Luzray ¿Sabes? Bait No hay Si Pues toma Y le mato Es un nivel 20 Pero es que un nivel 20 Ya me puede matar A A mis 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 Dribus Venga Fuera Que si tío Venga tío Venga Uf Y ya está Joder ¿Y será aquí? ¿Te imaginas? Hay un Crobat por ahí Vamos a mirar una cosa No entiendo No entiendo Que coño Hay que hacer Ah Andá puedo subir por aquí Vamos a subir Uf Y está aquí Cada uno con sus drogas ¿No? Venga Vamos a curar los Pokémon Y a ver si puedo hacer algo importante No voy a molestar a nadie Espero Joder Gracias un poquito de Joder Ya es por la tarde aquí ¿Quieres montarte a la puta silla? Nada No se quiere montar en la puta silla El gilipo es este La verdad es que no entiendo Por qué No te dejan No te dejan Llevar la bici Donde te salga A ti de la polla Te pueden decir Algún Algún Policía Oye Que no puedes ir en bici Sabes Que está prohibido Vale Ahí lo entiendo Pero en estos sitios Que te la pela Que te la pela Que es que te da igual Lo que te digan Porque como Que tengo que ir contra vosotros Me da igual Lo que me digáis Incluso un policía Me suda la polla Sabes O sea No se Que mandar a un chaval Que haga las cosas vuestras Pues no se No me hace mucha gracia Eso si Sigue mosqueándome eso De De estos juegos de Pokémon No Como eres un niño Pues vas a hacer todo el trabajo ¿Qué te parece? Pues me parece una mierda Puedes haber estudiado Y no puedes decir nada Porque es verdad Como no has estudiado Como estás Simplemente Yendo con tus Pokémon A la aventura Pues no puedes decirle nada Supongo que me irá por donde Jessie Y Jessie que tiene Pokémon De tipo veneno Pues de puta madre Es más Jodería que Jessie y James Tienen Pokémon de tipo veneno Ambos Por igual ¿Qué pasa? Yes Hola Guapa How dare they put me in there I can take care of the precious island in the mess No, you're foul I don't care Oh, tía ¿Qué quieres que te diga? Ah, acepto El Liquidum Cierto Liquidum es tipo normal Así que voy a cambiar A Luxray Porque puedo Mayormente Y tiene que tener el Arbok ¿No? Es trotería Tienes que tener al Arbok No me jodas Ahí Faga Te lo vas a currar muchísimo Madre mía Qué batallas más intrigantes Tengo yo en este juego Y no se muere Y encima fallas Pobrecito Triste tu vida Ahora Nivel 53 Y nivel 39 Con Miss Druze Adiós Un placer ¿Veis a Lance? Es que está ahí Tío Es que es como ¿Qué haces? Inútil ¿Qué haces? Vale Venga Spark Faga Estás paralizado Es posible que no te muevas Me lanzas un Moodshop Es súper efectivo No sabía que los tipos venenos Hacían algún tipo eléctrico o algo Nunca te acostarás Sin saber una cosa más Excepto los que ya lo sabían Que se van a joder Vale A tomar por culo ¿Dónde está James Con mis productos Fashion? Ah Sí Este es el El Este El El ordenador Ahora A ver si puedo Cambiar esto Por esto Bien Hecho Mejor me voy A la otra Ahora otra planta Ahora ¿Era esa? ¿En serio? Me estás diciendo ¿En serio? Todo para esta tontería Admin Cristina Muy bien Hola Quiet ahí Solo el admin puede Ver esto No soy el Hosted Soy miembro del Team Rocket Ah muy bien El pobre Meowth Del Team Rocket Del que habla Le han metido ahí dentro Y ya está Y un Meowth que habla No le parece raro a nadie Que bien Muy rico A ver Lance Ah que tengo que hacerlo En todo Madre mía La madre que me parió La madre que me parió Pero he pillado algo Del Del este Del Computer El ordenador O sea que tendré que Que abrir algo aquí ¿No? Tiene un Lapras Un Crobat Y otro Pokémon que era Ariados Quiero recordar Y es Pokémon tipo Bicho Tocotoco 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 Joder Uh Joder tío En serio Bueno Adiós Os podéis Os podéis apartar Por favor En serio Pues nada Este juego Cada vez me sorprende más Vamos a ver ¿Por qué Me lío a hostias Con la gente Y de repente Dicen No es que No lo entiendo La verdad James a ver Cuéntame Tus secretos Eh No debería estar aquí Mi Mi trabajo Es encontrar Al Pikachu Del imbécil O algo así Pero No Hay dos Prefieren James Tienes que proteger Este ordenador Bueno I look So far So far from Yes Me Work Let's go Wisin And Victruel Gracias por Enviar primero A Wisin Te lo agradezco De corazón Van A ver Que hostia me metes Nah No No muy buenas Bueno Me has envenenado Que eso siempre es jodido No te creas Casi Casi me has quitado Lo mismo Que el veneno No se eso Donde te deja Manchote Pero mi pokemon Va a subir de nivel Por mis huevos Que va a subir de nivel Me vas a envenenar Bueno no Estoy envenenado Perdón Y Mueres Mueres Mucho Llego a nivel 40 A mitad del 41 Me hago daño No me importa Un Kaka Un kaka Me importa Vale Venga Subimos Victruel Creo que era tipo veneno No Era tipo planta Nada más Quiero recordar Pero bueno Que se va a hacer Deplosion Uy Que me has hecho Mierda Que me has hecho Mierda Venga A tomar por culo Y Mis triunfos Están por ahí Por ahí A subir de nivel Está Está a medio camino Diríamos Venga Hasta luego Bicho de mierda Vale Pues nada I don't have Anything to do With this now Que me estás Contra Vamos a ver He ido aquí Para nada Eso es lo que me Estás diciendo He venido aquí Para nada Tus muertos No Si tengo que ir A ese ordenador De ahí Para poder Hacer Algo Pero claro Tío Es que Uff Hola Hey ¿Qué hace un chico aquí? Vete antes de que te haga más daño Oye Pues mira Ni tan mal Ni tan mal Nos curamos Y volvemos La verdad Yo he tocado Un ordenador Porque me ha salido A mí de la polla Y no sé más Venga Vamos He ido toqueteando Al final Al cabo Qué mal Vamos a irnos Por aquí No sé Si venir Ahí abajo Tiene algo que ver Con lo que tengo que hacer Pero yo Vamos a ir No sé si hay que hacer algo aquí La verdad Hola Alerta enemigo Nivel 35 Estás todo jodido No quiero decírtelo yo Pero estás muertísimo Adiós Uy Bueno Ahora solo me hacen falta dos hostias Para matarte ¿Qué te parece? Bien Vale Me has bajado a defensa especial Espero que eso te haya servido De propósito Para que no me vuelvas A tocar los huevos Tío de puta Hablo con este Y lo dejo ¿Vale? Porque Madre mía Con los juegos estos Tío Podría haberle hecho Un ataque tipo siniestro La verdad Pues muy bien Payback Sí Ha hecho Pero porque es crítico No porque le haya hecho gran cosa Bueno Sí Payback le hace más daño que el otro Adiós Shadow Ball Hostia Pues Men look Podría usarlo Contra Entei Y todos estos Para que no se vayan Pero no sé si tendrán esa Arr Tú puedes pasar Ya lo sé Bitch Venga a ver ¿Qué tienes para mí? Gracias Inútil Un Raticate Que lo voy a cambiar Por Luxray Y diréis ¿Por qué cambias? Porque Al final Bueno Incluso algunos dirán ¿Por qué cambias a Luxray? Ah De Misdrews A Luxray Pues el mero hecho De que Estos tienen ataques De tipo siniestro Y en cuanto ataquen Algunos de estos Me los destrozco Joder Joder El super colmillo Tú Que hostias me ha dado Ala Mueres Muere como la puta que eres Y ahora ¿Qué me vas a enviar? ¿Un poco de tipo Veneno? Pues sí Ahora está Un Veneno Volador Y volador Se lleva de puta madre Con el eléctrico Así que adiós Así que adiós Habrá algunos Que se pregunten ¿Por qué el tipo eléctrico Es Es efectivo Contra el tipo El tipo volador Es como A un A un pájaro Le metes una descarga eléctrica ¿Qué le pasa? Pues que se fríe Pasa Bugs Bugs Adoro Supuestamente dice Bugs Que son Bichos Pero Es que es eso Muchas veces Muchas veces no entiende Mucha gente A qué viene lo de Bugs Bugs Significa Bicho Y una Y todo empezó O se dice Que empezó Porque en cierto momento En unos Servidores O no me acuerdo Que Antiguamente Se coló un bicho Y se metió dentro De unos servidores Y hubo un fallo Que no toda la gente Sabía el que pasaba ¿Qué pasa? Pues que mira Este ha hecho Un pequeño Una pequeña gracieta Diciendo Bichos 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 Adoro los bichos Y claro Está delante de un ordenador Y dices Fallos ¿Crees que se refiere a los fallos? Pero no No se refiere a los fallos Se refiere a los bichos Estaba hablando Sobre los bichos Del PC Vale Ya está Ya me ha jodido el chiste Inútil Gilipollas Bueno pues eso Que la historia Del por qué se llaman Bugs A los fallos Es por eso Porque una vez Se coló un bicho En un servidor Y hubo un fallo Y de ahí viene Esa palabra No se si Eso O sea ya Lo queríais oír o no Pero yo lo digo Bueno Y lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que he disfrutado Muchísimo este capítulo En el siguiente capítulo Lo seguiremos más adelante Indagaremos más Y poco más que contar Muchísimas gracias por esto Recordad que son re gratis Así que aprovechaos de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós